2 2 2 3 4 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 14 15 15 16 18 19 21 21 22 22 23 23 24 27 27 28 28 29 30 24 23 30 30 30 30 30 31 La ciudad de México Trabajo del Trabajo ¿Pueden ir a ella? No, ahí ya hay que tener que venir... Una ciudad de Perú Especial, la ciudad de Perú Especial, la ciudad de Perú ¿Qué es el Tecniciño? Se puede venir aquí Eso es el Tecnicio. Oye que va a estar aquí Te estarían en la zona de la Estadística No se vaya a subir, no se vaya a matar, no se vaya a matar, hasta que ya no se vaya a matar. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso, porque ahí te puede arreglar eso. Ahí te puede arreglar eso, porque ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso. Ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso. Ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso. Ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso. Ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso, porque ahí te arreglar eso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.